Bienvenidos un día más desde las oficinas de Football Room. Sí, estamos aquí en el hall. Como muchos de vosotros ya sabréis, este de aquí se fue a Italia de vacaciones y ahora nos va a enseñar alguna cosilla que trajo. Pues sí, aunque no fue un viaje de los más futboleros que ha tenido, tuve unos segundos para comprar unas bustinas de Adrenalin XL de la serie A. Compré cinco sobres, uno ya lo abrí porque me lo pidiste tú, me dijo abre uno y envíame una foto. Y suerte porque te salió una mierda. Sí, me salió una chustilla. Compré estos sobres que valen un euro, igual que en España, de Adrenalin, creo que vienen seis cartas. Y en un supermercado pues vi el pack de inicio y digo, bueno mira, costaba ocho euros, vienen cuatro sobres, dos cartas de edición especial y el álbum que siempre nos gusta tener pues archivadores para nuestras cartas. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la mesa de apertura, abrirlo, mostrarlo como curiosidad, a ver cómo son las cartas en Italia y también para los que seáis aficionados a Adrenalin XL, que personalmente no es una colección que nos llame mucho la atención. No demasiado. Claro, pero sabemos que algunos de vosotros sí que os mola y tal vez viendo estas de la serie A, son de esta temporada, de la 17-18, pues os podáis hacer una idea de cómo serán aquí en España porque imagino que algún detallito diferente puede que tengan, pero... Pero será básicamente lo mismo. Exacto, y esta colección sale ya en enero y oye, a ver si os puede dar alguna pista. Pues ya estamos aquí en la mesa y vamos a proceder a la apertura de todo. Mirad, esto era el Starter Pack, que seguramente será lo que venga en España. El álbum, cuatro sobres, dos especiales y una guía. Valía ocho euros. En la portada de esta podemos ver cómo son los diseños de las cartas. Pues aquí tenemos al Papu, pues un diseño muy de Adrenaline, el jugador con un fondo aquí muy futurista y psicodélico. Tenemos aquí las típicas cartas conjuntas con varios jugadores. Aquí las estrellas, Super Draft, también conjuntos, porteros, pues muy típico de las colecciones de Adrenaline. Que no sorprende demasiado todavía. Exacto, que algunas hemos visto también en el canal, porque tenemos, como decimos, no es una colección que nos mate demasiado, pero nunca está de más echarle un ojo y sabemos que os mola bastante. Bueno, la guía explica cómo va el juego. Aquí, mira, la jugón de Italia se llama Bomber. Bomber. Bueno, ¿será igual de chustilla o tendrá un poquito...? ¿Y si está saliendo en la portada Messi y Ronaldo? Bueno, tío, esto es lo típico. Joder. Aquí vemos pues que las diferentes tipos de cartas, teníamos aquí a los ídolos, porteros, a esas conjuntas, de estas doradas ediciones especiales. Obviamente, esta colección no la vamos a hacer, pero siempre nos ha gustado ir a algún país y pillar los cromos de ese país, aunque sean unos poquitos, para verlo. Mira, aquí tenemos algunas cartas que son de incógnito. Y bueno, mira, todos los equipos, el número de cartas que tiene cada equipo, que no son iguales porque en una hay más ídolos y cosas así. Aquí tenemos, también tienen sus cajitas. Esto más que nada, ya sabemos que la colección de Italia os interesará más bien poco, mira, el checklist, pero más que nada es eso, para una premonición de lo que puede ser en España. Pues aquí teníamos la guía que venía juntamente con el álbum. Y ahora vamos a lo bueno de verdad. Exacto, vamos a abrirlo. Bueno, se ha roto un poco. ¿Cuál es un torpe? Bueno, la portada, pues vemos los típicos, los jugadores de Italia, pues que la están partiendo, ¿no? Icardi, Gekko, Higuaín, el Papu, este sinceramente, pues no sé quién es. Creo que es Lackic. Lackic. Este, Mertens. Mertens, Mertens, Immobile, este, Bonucci. Este es Bonucci, ¿el de la Fiore? Ni idea. Pues nada. ¿Matthias Suarez ha jugado en la Fiore? No, no lo sé, tío, no lo sé. Nos gusta el calcio, pero... No lo podemos seguir todavía. Ahí tan al día ahora mismo... Bueno, aquí tenemos los sobres y las cartas especiales. Falta un sobre. Ah, esto, un checklist. Sí, exacto. Un checklist para ver las cartas. Bueno, son organizados estas colecciones, al menos. Ojo, que también hay aquí el tablero para jugar. Mira, muy pequeñito, muy cuco. Sí. No es como... No es como... No es como... El de Inglaterra era muy grande. Por aquí arriba os recomendamos el de... El de Match Attacks, que compramos de Inglaterra. El álbum con la portada, la misma que venía en el sobre. A ver... Las páginas numeradas. Lo típico de esto ya. Y vaya, pues, tantas hojas para tantos cromos. No sabemos si faltan o sobran. ¿Suelen faltar? Sí, normalmente sí. Y oye, aquí tenemos los sobres. Creo que ya podríamos enseñar las especiales. Sí. Que de hecho, las tenemos por aquí. Yo enseñaré esta, que es Hakan Chaganoglu, del Milan. Nuevo fichaje, llegado del Bayer Leverkusen. Y aquí la vemos, pues, una Limited Edition. Está bastante bien. La carta tiene un buen brillo. Las letras en dorado. Está chula, sí, sí. Y la carta de edición limitada que enseño yo, es aquí la de Milich. Del Nápoles. La carta, pues, así, con este brillo un poquito más suave que en otras colecciones. Pero que, igualmente, mola bastante. Sí. Bueno, y ahora vamos a abrir los sobres. La presentación, Calciatori, Adrenalin XL. Y esta vez sí que los vamos a cortar con tijerita. Porque en cada sobre los jugadores son diferentes. Bueno, no en todos son distintos. Sino que hay varias fotos. Y mira, me hace gracia guardarlos. Y vamos a ver qué tal. ¿Algún jugador que te molaría que saliera? Mertens. Mertens. Tendrá y Mertens del Nápoles. Mertens y Dybala. Vamos a empezar, pues, salgan como salgan. Y tenemos un primer ídolo, que es Abate, del Milan. Es bastante ídolo, ¿eh? Este hombre, defensor del Udinese Whitmer. Aquí lo vemos. Y para que veáis eso, sobre todo las cartas, y os hagáis una idea de cómo serán en España. Por aquí tenemos del Sassuolo, Misiroli. Aquí lo tenemos. Venga, del Bologna, Di Francesco, Federico Di Francesco, con camiseta away. Bastante guay. Por aquí, Aberami, del Udinese. Y un entrenador, el de la Fiore, Stefano Pioli. Sí, sigo yo. ¿Qué te ha parecido el primer sobre? Pues no está mal. ¿En la colección de Inglaterra salían entrenadores? Me parece que no. Es que no me suena. No nos salió ninguno. Mira, y empezamos con Juan Cuadrado, de la Juventus. Estas colecciones sí que tienen bien, que son las camisetas de esta temporada. Salen un poquito ya avanzada la liga. Y está bien. Venga, del Cagliari, Cepitelli. Grande Callar. Del Bologna, Simone Verdi. Del Sassuolo, Federico Peluso. Aquí lo podéis ver bien. De la Sam, Daniel Pavlovich. Y del Kievo, del Kievo Verona, Iván Radovanovich. Aquí vamos con el tercero de un total de ocho, ¿eh? Esperamos que os guste la apertura y tal. Venga, del Torino, Lorenzo de Silvestri. Ahora, ahora lo veis. Del Spal, Pascuale. ¡Uh! Es Siatarela. 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 ¿Vale? Más del Udinese. Kevin Lasagna, del Udinese. David de Zapacosta, mira, del Torino. Que ahora está en el Chelsea. Sí. Bueno, ahora está. Lo ficharon al principio cuando empezó la temporada. Un defensor, ídolo, Bostian César, del Kievo Verona. Las cartas de ídolo muy parecidas a las de temporadas anteriores que he podido ver en España, ¿eh? Con sus brillos y Roberto Cagliarini. ¿Te esperabas encontrarte alguno así...? De momento, ¿qué quieres que te diga, tío? No me ha salido ninguno... ¡Oh! Nuevo fichaje. Yo cancelo. Es un plus. Estas cositas que tienen adrenalin. Vemos aquí que es un número bis. Camiseta güey del Inter, del ex del Valencia. De hecho, jugó la primera jornada con el Valencia y se marchó al Inter. Guay, mira, ¿ves? Esta me gusta. Yo cancelo. Aquí tenemos Enkoulo, del Torino. También parece que es como un fichaje, un plus. Venga, Manuel Pucchiarelli, del Kievo Verona. Lucas Bollé, del Torino. Estas nos vienen giradas. ¡Oh! ¡Wow! Copia imbatible. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Una pareja imbatible? Una pareja imbatible, sí. Vale. Sielensky y Marek Hamsi. Mola. ¿Ves? El de Hamsi también molaría tenerlo solo. Y Andrea Poli. Poli. Este del Milan. Era del Milan. Era del Milan la pasada temporada. Bueno, y llega mi turno. Sí, ahora notaréis una pronunciación del italiano mucho más cuidada. También, no lo he dicho antes, Immobile y Velotti. También me haría ilusión que salieran. A ver si tenemos suerte. Mira, suerte que la cartulina esta ya la tenías porque la he destrozado. Total semestre. Y empecemos. Y empecemos. A ver. Marco Storari del Milan. Otro viejo roquero. Una estrella. Domenico Berardi del Sassuolo. Que pertenece a la Juventus. Está cedido. Sergio Flocari del Spal. Lianco del Torino. Seguimos con Svante Ingelsson del Udine. Y el último del primer paquete para Miranda del Inter. Un viejo conocido de la liga. Dice eso. La pronunciación más buena del italiano. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con nadie? A ver. Veramos. ¿Qué es esto? Más. Jockerline. Jockerline. Muy bien. Del Benevento. El equipo que lo está partiendo en la liga. Sí, eh. Ricardo Piscitelli. Se va. Haas Hateboer. De la Atalanta. Epa. Lorenzo Pellegrini. De la Roma. Aquí. Alan. Del Nápoles. Veamos. Un ídolo. Francesco Mañanelli. Del Sassuolo. Y. Mira. Un repetido. Whitman. Bastantes del Udinese nos han salido, tío. Sí, Udinese y Torino, joder. Están. Y vamos aquí. Con el tercer sobre. Tomás Rincón, del Torino. Isaac Coffey, del Génova. Brian Crisante, del Atalanta. Milich, en su carta normal. Sí, en la versión. Sí, el Sucrata base. Sí, sí. Sí, exacto. Del Alacio, Sergei Milinkovic Savic. Este hombre. Es un noble. Y el último va para un ídolo, Rómulo, de Lelas de Verona. Pues nada, tío. Ahora nos sale Remo y ya los tenemos a todos. A mí la verdad es que me da pena cuando salen ídolos y no sé quiénes son. Bueno, este sí que lo conozco un poco más, pero tampoco es bien. Y el último sobre, hasta que uno de los dos vuelva a Italia. Iván Strinich, de la SAM. Marco Benassi, de la Fiore. Matías Silvestre, de la SAM. ¡Hombre! ¡Hombre! Esta es muy buena, tío. Paolo Dybala, un top player. ¡Hostia, 100 de todo, tío! Claro, tío, sí, Estivala, joder, ¿qué esperas? Esta carta está muy guapa. Muy guapa. Encima, en la imagen de cómo celebra los goles, está muy chula. ¿A que sí? Esta mola mucho, tío. Pues es mía. Lucas Leiva, del Alacio. Y Daniele, ¿ves? Vaseli, del Torino. Bueno, y ya para acabar, pues que más que hacer un pequeño repaso a las modalidades que hay de carta. Que nos encontramos. Aquí tenemos la carta base, que es la típica del jugador, con sus poderes y demás. Pues yo creo que serán muy parecidos aquí en España, ¿no? Si Panini es italiana y saca su colección así, pues en España tal vez no haya demasiada diferencia. Me ha sorprendido porque son muy iguales a los que hemos visto de la temporada pasada o de hace dos. Ya, hay mucha variación. Aquí tenemos los ídolos, pues con su brillante en azul, también bastante típico en la carta ídolo. Las estrellas. Estas sí que molan. Por estas cartas la colección está muy chula. Por las que son normales y así brillantes. Es una colección más. Tal cual, pero estas sí que tienen mucho rollito porque el fondo también es diferente. Tienen aquí la denominación en dorado y tal. Estas están muy chulas. Estrella también nos ha salido diferente. Pues las cartas conjuntas. Aquí supongo que será pareja imbatible o alguna cosa así. Está bastante bien porque está Hamsi, que es del Nápoles. Y, hombre, yo creo que la máxima que ha salido es esta. Un top player, otra categoría de la colección de Dybala. La foto es espectacular. Y, bueno, creo que valió la pena hacer la pequeña inversión. El viaje hoy también, ¿no? Sí, sí, fui para esta carta. No, la pequeña inversión por estas cositas. Pues, oye, que quedan en el recuerdo y demás. Y las que venían en el Starter Pack, que supongo que en España también vendrán ediciones limitadas. De estas que se suelen conseguir comprando una caja o comprando X revista. Que sea de Panini y, pues nada, pues es lo mismo que las Estrellas, lo que pone edición limitada. Pues nada, esperamos que os haya gustado esta apertura de Cromos Internacional. Sí. Liga Italiana, está bastante guay. ¿Te moló más la de Inglaterra? Esta. A ver, las dos me gustan. Pero si tengo que escoger una me quedaría con esta. ¿Con esta? Sí, me gusta más la Liga Italiana. Sí, por la Liga sí. Pero yo creo que por cartas... Por el diseño. Ah, no, por diseño la de la Premier. Yo creo que también. Pero si tuviera que hacer una sería esta. Oye, dejadnos en comentarios qué os ha parecido. Si os han gustado más estas, las de Inglaterra o algunas diferentes que hayamos sacado. Si os molaría que en el canal hiciéramos la de Adrenaline de España. No es nuestra idea, pero oye, si nos lo pedís, pues... Es más fácil de conseguir que estos. Por qué no, ¿sabes? También tenemos más chorradas que decir en esa. Y... ¿qué? Chao a tutti. Chao. 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 Gracias.